¿La infidelidad de un esposo? ¿O el marido está obligado a aguantar la infidelidad de una esposa? No. No. Desde el momento que se da una infidelidad, se da una ruptura del vínculo. Se da una ruptura. ¿Que se puede perdonar? Sí, se puede perdonar. Pero para que haya perdón, tiene que haber un serio examen de conciencia y un verdadero propósito de enmienda. Y son tres pasos para una reconciliación después de una infidelidad. ¿Cuáles son? Primero, que ese hombre demuestra de arrepentimiento, que reconozca haber cometido esa falta, demuestra de arrepentimiento, le pida perdón a su esposa de corazón. Tercero, vaya a confesarse y de aguante la reverenda chamarriada que el padre le va a dar por sinvergüenza. Y tercero, que vaya a hacerse un examen médico. Si no hace esas tres cosas, ese hombre no está arrepentido y la mujer no está obligada a aceptarlo. ¿Saben por qué? Y usted podrá decir, ¿y cómo, padre? Ahora examen médico y todo eso. Porque muchas mujeres hay que tienen una enfermedad de transmisión por culpa de sus maridos infieles. Y hay casos de mujeres con VIH u otro tipo de enfermedades ¿por culpa de quién? De sus maridos sinvergüenzas. Y eso también, no solamente es para el marido, también se le aplica a quién? A la mujer, exactamente.